María Teresa Campos, el hijo secreto de Bigote Arrocet, vetado en el hospital. Alexis lleva buscando el reconocimiento como hijo por parte de su padre y de la familia Campos desde el pasado año. Con el ingreso de la presentadora en el hospital, la cosa no ha cambiado y según ha relatado él mismo, no le deja ni ir a visitarla. Además, Tereluno le coge el teléfono, algo que le ha molestado mucho. —Así lo ha contado el propio Alexis Lidgar de Noquey Diario, yo también me preocupo por ella, no solo Maximiliano. Estoy desconcertado y triste. Me hubiera gustado acercarme al hospital para ver cómo está Teresa, pero no me han dejado, ha desvelado. —¿Intento llamar a Terelui no hay manera? No entiendo por qué me dan de lado de esta forma. El hijo secreto de Bigote Arrocet se siente marginado con respecto a su hermanastro Maximiliano, que si ha podido acudir a la Fundación Jiménez Díaz estos días e incluso ha comido con las hermanas Campos, verlo saliendo del hospital con Terelume a jorobado, ha sentenciado le dar. Su lucha por sentirse integrado en la nueva familia de su padre dura ya unos cuantos meses. Alexis es fruto de la relación sentimental entre Bigote Arrocet y Annette Lidgar, aunque nació cuando el humorista ya estaba casado con Rocío Corral. El joven cumplió la petición que lanzó en la revista Lecturas de reencontrarse con su padre biológico en diciembre. Desde entonces, no se habrían vuelto a ver, se cree que con una llamada de vez en cuando me basta, ha dicho. Ahora Lidgar ha confesado que Bigote solo se interesó en ese momento porque quería invertir en su empresa. ¡Qué decepción me llevé! Sus apariciones en Sálvamedilax tampoco han sido del agrado de sus hermanastras, Estefanía y Gabriela, con las cuales no se habla porque están enfadadísimas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!